El robo de vehículos y la clonación de las placas patentes se ha convertido en una verdadera pesadilla para quienes han tenido que sufrir en carne propia ser víctimas de un delito que hace un tiempo comenzó a emigrar a regiones. Por eso resulta fundamental que las municipalidades cuente con herramientas de tecnología que ayuden a pesquisar este delito. Bueno, estos aparatos que nos acaban de entregar es un convenio que realizamos con la Asociación de Aseguradoras de Chile y consisten en dos aparatos celulares que van a ir conectados a nuestras camionetas. Y en tiempo real, a medida que van patrullando, estas van monitoreando las patentes que se van enfrentando o los vehículos que a su vez pueden estar estacionados. Puede ser que tengan encargo por robo, puede ser que haya una duplicidad de patentes. En tiempo real se sabe que tal vez un vehículo pasó en Santiago o circuló hace media hora y la diferencia corta de tiempo no amerita que esté acá. Entonces esto da una señal de que el vehículo tiene algo que llama la atención, que puede ser robado o clonado. Así que esa es la importancia, porque las personas que vienen a cometer delito acá en ocasiones vienen de otras regiones, de otras ciudades y acá nos va a alertar. Por las carreteras de nuestro país transitan oculto, bajo otras identidades registrales, vehículos de propiedad de víctimas de robo, estafa o apropiación indebida. De ahí, que los dispositivos entregados a través de un convenio por la Asociación de Aseguradoras de Chile sea un aliado en la lucha contra la delincuencia. Este es un dispositivo que lo entrega la Asociación de Aseguradoras de Chile. Esto es lo público-privado que tenemos estos convenios de colaboración de manera tal que con este dispositivo, los vehículos de seguridad municipal van a estar instalados para pesquisar posibles clonaciones, patentes o alguna situación de robo que nos permita colaborar con carabineros en el OBS 14, como lo estamos haciendo, y esto nos va a servir para más seguridad de la San Javierina y San Javierino y poder tener más seguridad aquí en la comuna. Así que estoy con el gerente de la Asociación de Aseguradoras de Chile que les va a explicar técnicamente en qué consiste, pero esto es una muy buena medida de colaboración gratuita para el municipio de San Javier. En San Javier, las policías han logrado recuperar una gran cantidad de vehículos robados o participantes de delitos en otras regiones del país. Antes que todo, tenemos la oportunidad de trabajar de la mano para y con las comunidades. Para nosotros es muy interesante y muy importante poder estar en cada rincón de Chile. No solo en la ciudad grande, sino que los delincuentes se mueven, aquí muchas personas son víctimas porque compran un vehículo y después pueden ser estafados. Por eso desarrollamos un desarrollo maulino. Aquí hay muchachos estudiantes de la región que lograron hacer que la tecnología que ocupan los radiopatrullas del primer mundo la bajaron a un teléfono celular. Más barata, más accesible, con un trabajo muy importante que permite transformar un simple teléfono celular en un dispositivo automático de lectura de patentes. ¿Qué significa eso? Que con la cámara del teléfono capta la combinación de letras y números, la transforma en un dígito que lo puede comprobar si está en la base de datos de vehículos robados o vinculado a actividades criminales, da una alerta en tiempo real, se verifica y así le pueden entregar más y mejor información a los carabineros o a los que están en el territorio. Un avance importante en cuanto a seguridad se refiere, más aún si se trata del fortalecimiento del trabajo desarrollado a nivel municipal. Más barata, 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 más barata,